hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas breve resumen de catanubis coin el próximo 30 de noviembre finalizamos la pin sale vale a partir de ese momento el precio del toque será 0.036 dado que el 22 de junio se sale a 0.04 básicamente los tipos de interés para que en junio de 0.04 por lo cual el 30 de noviembre finaliza la pin sale y a partir de ese momento se podrá comprar el toque pero con un pequeño descuento respecto al precio de junio de 2025 vale que sé que será 0.04 el proyecto en sí cómo va bueno pues tenemos en la parte del río nacimiento que hay principalmente alejandritas ya tenemos una lista de gente que tiene derecho a recibirlas alejandritas son hay algunos apuntados pero creemos que hay más hemos visto que hay más gente que tiene derecho a recibir las alejandritas tenéis hasta el 30 de noviembre los que nos lo enviéis hasta el 30 de noviembre pues estaréis en esa lista si no ya la siguiente lista será la de junio evidentemente ahí sí sí ahí ya contaremos los toques finales y a todos aquellos que tengan 100 mil o más le enviaremos las alejandritas con lo cual dos noticias importantes 30 de junio finaliza perdón 30 de noviembre finaliza la pin sale a partir de ese momento precio del toque 0.036 un poquito por debajo del precio de salida el 22 de junio a 0.04 y por favor los que tengáis 100 mil o más que ya tenemos una lista contactando vale porque vamos a hacer el envío y entonces si no estáis pues hasta junio no hay más envíos de alejandritas un abrazo y hasta siempre